He vuelto a verte Después de haber luchado tanto por dejarte Hoy comprendí porque siempre he tenido miedo de encontrarte Hay almas en el mundo que siempre nos dominan caprichosas He vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas He vuelto a verte, ya sufrí la esclavitud de tu presencia He vuelto a verte, ya sonreí ante mi frágil resistencia He tenido que esconder el aroma de mis rosas Sin haberlo querido he vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas He vuelto a verte Después de haber luchado tanto por dejarte Hoy comprendí porque siempre he tenido miedo de encontrarte Hay almas en el mundo que siempre nos dominan caprichosas He vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas He vuelto a verte, ya sufrí la esclavitud de tu presencia He vuelto a verte, ya sonreí ante mi frágil resistencia He tenido que esconder el aroma de mis rosas Sin haberlo querido he vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas Sin haberlo querido he vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas Cuando sientas que no puedes deslízate Deslízate, si los duendes te quieren dejar Si la luna se esconde en el mar Si tus ojos no pueden llorar Si buscando no encuentras calor Si es así deslízate, porque nunca podrás alcanzar Deslízate los anhelos que puedes soñar Que no ves que la cruel realidad No respeta tus ansias de amar Que no ves que es inútil querer Corazón, ser feliz sin soñar Y tú sufres porque esto es así Si es así Deslízate Cuando sientas que no puedes más Deslízate Deslízate Si los duendes te quieren dejar Si la luna se esconde en el mar Si tus ojos no pueden llorar Si buscando no encuentras calor Si es así deslízate 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 Porque nunca podrás alcanzar Deslízate Los anhelos que puedes soñar Que no ves que la cruel realidad No respeta tus ansias de amar Que no ves que es inútil querer Corazón, ser feliz sin soñar Y tú sufres porque esto es así Si es así Deslízate 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 Me estoy cansando, me estoy cansando de vivir sin ti Se está pasando, se está pasando el tiempo sin gozarlo junto a ti Se me está yendo, se me está yendo la vida sin saber lo que es vivir Se está pasando, se me está yendo, me estoy cansando de vivir sin ti Se me escapan los instantes más felices sin tu amor Y mis ansias van creciendo al sentir como se pierden los aromas de mi flor Se me está yendo, se me está yendo la vida sin saber lo que es vivir Se está pasando, se me está yendo, me estoy cansando de vivir así Se me escapan los instantes más felices sin tu amor Y mis ansias van creciendo al sentir como se pierden los aromas de mi flor Se me está yendo, se me está yendo la vida sin saber lo que es vivir Se está pasando, se me está yendo, me estoy cansando de vivir sin ti No lo vas a creer, te lo voy a contar De pronto te adueñaste de mi ser Algo dejas en mí, que ya empiezo a extrañar Crecio con la distancia tu querer No se acaba nunca mi agonía Hoy llegaste tú, no te puedo dejar Calla con tu amor Calla con tu amor, esta ironía Que tiempo sobrará después para olvidar No lo vas a creer, te lo voy a contar No lo vas a creer, te lo voy a contar De pronto te adueñaste de mi ser Algo dejas en mí, que ya empiezo a extrañar Crecio con la distancia tu querer No se acaba nunca mi agonía O llegaste tú, no te puedo dejar Calla con tu amor, esta ironía Que tiempo sobrará después para olvidar ¿Qué te puedo decir si estoy muy triste? Este amor implacable ya nació ¿Qué te puedo brindar si solo existe El deber de matarlo, corazón? Tú bien sabes, cariño, lo que duele Renunciar a la ficha de este amor No habrá nada jamás que nos consuele Si nos llega a faltar ese valor ¿Qué te puedo decir si estoy muy triste? Este amor implacable ya nació ¿Qué te puedo decir si solo existe No existe el deber de matarlo, corazón? Tú bien sabes, cariño, lo que duele Renunciar a la ficha de este amor Renunciar a la ficha de este amor No habrá nada jamás que nos consuele Si nos llega a faltar ese valor Se fue de nuevo el sol de ayer Siento frío, déjame Ya llega a apoderarse de mis seres Las ríos, aléjate No quiero que al volver Si vuelve al fin Te encuentre tu dolor Dolor que llevarás Si logras comprender el afán de mi amor Se fue de nuevo el sol Se fue de nuevo el sol de ayer Siento frío, déjame Ya llega a apoderarse de mis seres Las ríos, aléjate No quiero que al volver Si vuelve al fin Te encuentre tu dolor Dolor que llevarás Si logras comprender el afán de mi amor Ya solo quedó la luna gris De mi ansiedad Anelos que jamás van a turbar tu vanidad Sueños que hallarán Sueños que hallarán en otro sol Su realidad Ya vuelve a apoderarse de mis seres Las ríos, aléjate Ya solo quedó la luna gris Ya solo quedó la luna gris De mi ansiedad Anelos que jamás van a turbar tu vanidad Sueños que hallarán bajo otro sol Su realidad Ya vuelve a apoderarse de mis seres Las ríos, aléjate Para robar perfumes a la vida Vamos a hacer un trato Tú pones tu belleza y yo mi fantasía Y vamos a escapar en los delastío Aunque sea por un rato Tú sabes lo cansado que es vivir Cuando se siente frío No dejemos morir este calor Pequeño fugitivo Tú me das tu belleza Y yo me encargo De matar el hastío Si no hacemos arder Nuestro letargo Nos morimos de frío No dejemos morir este calor Tu sabes lo cansado que es vivir Cuando se siente frío No dejemos morir este calor Pequeño fugitivo Pequeño fugitivo Tú me das tu belleza Y yo me encargo De matar el hastío Si no hacemos arder Nuestro letargo Nos morimos de frío Luchando con el mal Que me asesina Se muere de ansiedad Mi juventud Se quiere convertir Mi noche azul En un dolor fatal Es la realidad Que no podemos cambiar Quisiera soñar Sin despertar O poder matar O poder matar Esta inquietud Que me hace daño Esta ansiedad Esta tendencia Al mar Luchando con el mal Que me asesina Se muere de ansiedad Mi juventud Se quiere convertir Mi noche azul En un dolor fatal Es la realidad Es la tendencia Sí al mar Sí al mar Te vengo a traer lo que te prometí, la canción que tu amor me inspiró. Se la entrego a la más primorosa mujer, la mujer que mi vida robó. Te quiere decir lo que vale un amor, un amor que se entrega sincero, que derrama en los dos la ternura de Dios, que nos ve cariñosos del cielo. Te quiere decir lo que vale un amor, un amor que se entrega sincero, que derrama en los dos la ternura de Dios, que nos ve cariñosos del cielo. No existe maldad cuando se quiere así, se esfumaron el odio y los celos. Yo sin ti, tú sin mí no podremos vivir, llegaremos unidos al cielo. ¡Gracias! Voy a desplazarme por la herida del vivir, llevo los jirones de mi anhelo al más allá. Quiero conservar esta impotencia hasta el final, para ver qué encuentro, para ver qué hay más allá. No puede ser que vayan nuestras almas, arrastrando sus cadenas, por toda la eternidad. Voy a desplazarme por la herida del vivir, llevo los jirones, de mi anhelo al más allá. Quiero conservar esta impotencia hasta el final, para ver qué encuentro, para ver qué hay más allá. No puede ser que vayan nuestras almas, arrastrando sus cadenas, por toda la eternidad. Ni puede ser que vayan nuestras almas, arrastrando sus cadenas, por toda la eternidad. Ni puede ser que solo sea la vida, el final de aquel amor, al que quisiéramos llegar. No puede ser que vayan nuestras almas, arrastrando sus cadenas, por toda la eternidad. No puede ser que vayan nuestras almas, arrastrando sus cadenas, por toda la eternidad. Para olvidarla, si en todos mis momentos me enteré. Vida no puede ser, vida no puede ser, no debo amarla. Y una lluvia de ensueños, me recuerdan su test. Vida no puede ser, vida no puede ser, vida el cielo quiso, que ese querer, no tuvieran la dicha de florecer. Borra de mi mente ese recuerdo, que sabe aquejar, porque en mi vida ese cariño no pudo ser. Vida, ¿qué puedo hacer para olvidarla? Si en todos mis momentos me entregue, vida no puede ser, no debo amarla. Y una lluvia de ensueños, me recuerdan su test. Vida no puede ser, vida el cielo quiso, que ese querer, no tuviera la dicha de florecer. Borra de mi mente ese recuerdo, que sabe aquejar, porque en mi vida ese cariño no pudo ser. No pudo ser, no pudo ser. Borra de mi hermanita El día nublado seguirá, el sol de gris se viste ya. Acaba de morir la luz que vio mi despertar, el día se nubló para cantar mi soledad. Se vuelve a descubrir una vez más aquel dolor, al escuchar ese clamor lejos de mí. Las nubes volverán a derrotar el viejo sol y el milenario amor que existe en mí te encontrarán. El día nublado seguirá, el sol de gris se viste ya. Acaba de morir la luz que vio mi despertar, el día se nubló para cantar mi soledad. Se vuelve a descubrir una vez más aquel dolor, al escuchar ese clamor lejos de mí. Las nubes volverán a derrotar el viejo sol y el milenario amor que existe en mí te encontrarán. El día nublado seguirá, el sol de gris se viste ya. Se viste ya. He vuelto a verte después de haber luchado tanto por dejarte, hoy comprendí porque siempre he tenido miedo de encontrarte. Hay almas en el mundo que siempre nos dominan caprichosas. He vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas. He vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas. Me has hecho sentir las mismas cosas. He vuelto a verte y ya sufrir la esclavitud de tu presencia. He vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas. Ya sonreí, ya sonreí, ya sonreí, ya sonreí ante mi frágil resistencia. He tenido que esconder el aroma de mis rosas. Sin haberlo querido he vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas. Sin haberlo querido he vuelto a verte y me has hecho sentir las mismas cosas. Lloraré como las nubes grises de ayer, como la luna negra que alumbra mi ansiedad por no tenerte más. Lloraré por no haberte sabido querer, por no haber comprendido lo grande que era el amor que el tiempo nos brindó. Cantaré como las olas tristes del mar, que no pueden dejar de llorar su eterna soledad. Y me iré con el sabor de estar ya sin ti, con la ilusión ya muerta para volverte a olvidar, unidos hasta el fin. Cantaré como las olas tristes del mar, que no pueden dejar de llorar su eterna soledad. Y me iré con el sabor de estar ya sin ti, con la ilusión ya muerta para volverte a olvidar, unidos hasta el fin. Unidos hasta el fin, unidos hasta el fin, unidos hasta el fin... Unidota al cuerpo Deslízate cuando sientas que no puedes más Deslízate si los duendes te quieren dejar Si la luna se esconde en el mar Si tus ojos no pueden llorar Si buscando no encontrarás calor Si es así, deslízate Deslízate porque nunca podrás alcanzar Deslízate los anhelos que puedes soñar Que no ves que la cruel realidad No respeta tus ansias de amar Que no ves que es inútil querer Corazón, ser feliz sin soñar Y tú sufres porque esto es así Si es así, deslízate Deslízate porque nunca podrás alcanzar Deslízate los anhelos que puedes soñar Que no ves que la cruel realidad No respeta tus ansias de amar Que no ves que es inútil querer Corazón, ser feliz sin soñar Y tú sufres porque esto es así Si es así, deslízate 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 ¿Qué voy a hacer Señor Con este corazón Que late tanto? ¿Qué voy a hacer Si busca cada instante Su quebranto? No existen ya Mayores advertencias Que los daños Que me causan soñar Pretendiendo alcanzar Tantos engaños Díselo tú Señor Que a milles por demás No me hace caso Ya me cansé Después de soportar Tanto fracaso Voy a tener Que negarle la flor De la belleza Para que aprenda Amar Y me deje de dar Tanta tristeza Díselo tú Señor Díselo tú Señor Que a milles por demás Aprenda amar Y me deje de dar Tanta tristeza Díselo tú Señor 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 Díselo tú Señor